Gracias Crossblogs, en el video de hoy veremos... 5 Bart Simpson captados en cámara Número 5 Ya todos conocemos a este youtuber, quien es uno de los mejores en captar a muchos personajes en la vida real, pues en esta ocasión afirma haber captado a Bart Simpson. Aquí podemos ver con claridad cuando éste recibe una inusual llamada, la cual venía de Bart. Aquí podemos ver con claridad desde el teléfono móvil de este joven, la cara escalofriante de Bart. Es ahí donde tienen una fuerte y tenebrosa conversación. Luego de cortarse la llamada, uno de sus amigos desaparece de un momento a otro, dejando al joven en shock. Sin duda, este video es muy inusual y aterrador. Número 4 Este video es la segunda parte del video anterior. Aquí podemos ver al youtuber, quien venía acompañado de su muñeco, que al parecer estaría encantado. Fue ahí que éste decide llamar nuevamente a este personaje. Quien rápidamente responde la llamada, es ahí cuando el youtuber ve entrar al famoso personaje de color amarillo, Bart Simpson, quien se encuentra buscando comida en la nevera. Cuando de pronto, vemos como éste, se cae repentinamente al suelo y no se sabe qué pasó después. ¿Crees que se trató del famoso personaje Bart? Comenta en la caja de comentarios, ¿qué te parece? ¡S описании! ¡Súmero 4 3. El video que verás a continuación sin duda te dejará con la boca abierta, ya que un joven que transitaba tranquilamente por las calles llegó a captar nada más y nada menos que al personaje de Bart Simpson. Este nos narra que mientras caminaba vio como la gente se amontonaba así que rápidamente se dirigió hasta el lugar. Fue así que pudo filmar a este personaje quien se encontraba haciendo un montón de bromas pesadas a las personas que transitaban por ahí. Aunque hasta ahora no se ha detectado si es real o no muchos creen en la existencia de estos personajes. Número 2. Este video fue grabado en Honduras donde los integrantes de esta familia aseguran ser los verdaderos personajes de los Simpson en la vida real. Aquí vemos claramente como estos personajes salen a la calle y hacen un gran alboroto ya que muchas de las personas creen que realmente se trataría de esta peculiar familia. Luego de que el video fue subido a internet muchos empezaron a comentar que solo serían personas disfrazadas y que los verdaderos personajes solo son ficticios. En fin, déjame tus comentarios y dime si crees que estos son los verdaderos personajes de los Simpson. Número 1. La plataforma de YouTube es otra de las aplicaciones más famosas de hoy en día. Es así que nos encontramos con este video. Aquí podemos ver como Homero y March se encuentran hablando un poco y de pronto Homero empieza a bailar de una manera muy chistosa y hacer unos pasos de baile muy contagiosos. Además podemos ver a toda la familia Simpson. Muchos afirman la existencia de estos personajes y otros simplemente afirman que se trató de un video falso, pero recuerda que la última palabra la tienes tú. Y hasta aquí el video de hoy. Comentan cual de estos hechos te parecieron los más extraños y paranormales. Recuerda que puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chau!